A esta hora transmitimos desde el Polideportivo José María Vargas en el Estado de La Guaira donde el Presidente de la República y Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro Moros llega en compañía de la primera combatiente Silvia Flores para liderar la jornada de interacción y orientación con la red de articulación y acción sociopolítica La RAS donde están participando además jefes de las unidades de batalla Bolívar Chávez, la Juventud, jefes y jefes de calle y de las comunidades de Caracas, Vargas y Miranda Se trata de un emotivo acto convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela caracterizado por la organización orgánica, la Unión Patriota y también la voluntad férrea de seguir libres, soberanos e independientes encaminados a las victorias del año 2020 la recuperación económica y alcanzar la gran victoria electoral de la Asamblea Nacional que está siendo conducida por el Presidente Nicolás Maduro aquí convergen entre tantas organizaciones más de 14.381 VCs que ya se han agrupado en la RAS así como 47.385 comunidades que ya de manera organizada se suman a lo que es esta gran articulación de la revolución bolivariana para garantizar la paz en el territorio con la participación protagónica de mujeres y hombres patriotas, de jefes y jefes de calle que con sus respectivas organizaciones de VCs, CLAS, Somos Venezuela frente a Francisco de Miranda, Movimiento Robert Serra que conforman en esta red de articulación y acción sociopolítica es un movimiento social de gran envergadura en Latinoamérica y el Caribe, modelo para el mundo en la defensa de la patria y además hoy se expresa en un ambiente festivo de alegría y de convicción patriótica se desarrolla esta actividad que además apunta a establecer nuevos y permanentes mecanismos de integración entre el Estado, la sociedad y fortalecer además la organización y las capacidades de la defensa para esta integración nacional es así como la defensa integral de la nación también se pone de manifiesto en manos de las mujeres y hombres patriotas revolucionarias de carácter republicano de defensa inédita de la nación frente al enemigo del planeta el hegemón norteamericano con esta organización orgánica en el territorio que suma a las fuerzas populares se prosigue la jornada de orientación a la militancia revolucionaria todo esto con el fin de impartir lineamientos referentes a las políticas del gobierno bolivariano también se suma al gran polo patriótico para fortalecer la movilización del voto con miras alcanzar la importante victoria de paz que es la asamblea nacional espacio del pueblo que ha sido secuestrado por las fuerzas de la ultraderecha al servicio del gobierno de los Estados Unidos se trata entonces de contrarrestar las amenazas que vencita del gobierno de los Estados Unidos allí vemos al presidente Nicolás Maduro con el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela para afinar las estrategias de trabajo a través de la red articulación que viva Chávez y el partido se mantiene de pie para entonar nuestro canto de lucha el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela unidad lucha batalla victoria y victoria con la emoción del poder popular en acción militante es la hora del pueblo tomamos las riendas de nuestra nación es el honor el valor que transgiene virtud al presupre que es pueblo glorioso y el rompe cadenas de la esclavitud el presupre unido compasión toma el sueño del libertador y lo encalma hasta su vista va construyendo la patria socialista somos millones una sola busco un pueblo libre en revolución somos presentes en gran mañana vamos forjando la patria soberana triunfo es unión socialismo la liberación solidario es el tiempo de vida amor la semilla del mundo mejor es la verdad una almorcha que enciende la paz al tesoro y lo encarga el destino de alumbrar caminos por la dignidad el que sube unido compasión retoma el sueño del libertador y lo encalma hasta su vista va construyendo la patria socialista con tres raíces como inspiración florece el árbol de emancipación es Hugo Chávez el que nos guía junto a Zamora Rodríguez y Bolívar unir América en una nación inmenso reto del libertador alerta al mundo que ya camina y hace justicia la espada de Bolívar somos millones hoy asolamos un pueblo libre en revolución somos presente en la mañana vamos volviendo la patria soberana que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva la patria podemos tomar asiento y de una vez partido timón de esta nave que va encarando tormentas y que lleva el pulso de nuestro presidente y de toda la vanguardia de la revolución por eso hoy encaramos 2020 fortaleciendo la organización y escuchando de una vez al líder del partido al presidente obrero Nicolás Maduro Moros ¡Feliz año! ¡Felicidades y bendiciones para todo el pueblo de Venezuela! ¡Felicidades! y mucho trabajo unitario mucha unión en este año 2020 llegó el año 2020 la tercera década del siglo XXI la tercera década de la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Hugo Chávez llegó de esfuerzos de luchas estamos hechos nosotros y ustedes mujeres de esfuerzos y de luchas estamos curtidos y lo que vamos es para adelante en este año 2020 que va a ser un año de victoria total victoria de la patria victoria de la revolución bolivariana victoria del pueblo luchador hoy estamos cumpliendo un año del nuevo periodo un año que parecen 100 hace un año hoy 10 de enero del 2019 por voto del pueblo decisión soberana y constitucional ustedes decidieron reelegirme como presidente de la república bolivariana de Venezuela y fui a jurar el cargo fui a jurar el compromiso vamos a ver un video para recordar ese momento del cual hoy estamos conmemorando el primer año de batalla del nuevo periodo constitucional adelante video he sido citado a este alto tribunal por sentencia firme contenido en el artículo 231 de la constitución como un evento de reafirmación de la paz juro que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria lo juro por dios todopoderoso y lo juro por mi vida así lo cumpliré aquí estoy pues he cumplido con la constitución está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la república para el segundo periodo aquí estoy listo de pie para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino hemos recorrido un camino de transformaciones profundas dinámicas permanentes si en Venezuela hay una revolución democrática constitucional constituyente pacífica con un rumbo de futuro el socialismo del siglo XXI que estamos creando inventando haciendo y rehaciendo en base a la realidad y a la sabiduría popular somos Venezuela somos una historia grande somos herederos de un gran legado no podemos fallar y no fallaremos nosotros los bolivarianos estamos aquí de pie victorioso en el poder político listos viendo al futuro para seguir construyendo mejorando avanzando listos para seguir este encuentro permanente con el futuro un encuentro permanente un año ya de esta batalla que recoge todo el tiempo histórico de la revolución bolivariana y hoy quise precisamente que fuera con este inmenso poder popular que es el partido socialista unido de Venezuela que celebráramos este primer año de trabajo de esfuerzo y de muchas victorias de muchas victorias hoy nos están viendo además de los que nos ven por televisión por radio los que nos escuchan por radio los que nos ven por las redes sociales hoy además están conectados de manera directa los líderes de todas las raz del país de todas las unidades de batalla Bolívar Chávez los líderes de comunidades y los líderes de calle a nivel nacional les envío mi saludo mi abrazo y un apretón de manos afectuoso porque vamos a tener esta jornada de interacción de renovación del mensaje de preparación para el combate de afinación de la organización a nivel nacional el año pasado tuvimos una jornada parecida a esta yo estaba en margarita tuvimos una jornada en margarita y luego tuvimos una segunda jornada desde el hipódromo claro la primera fue desde el hipódromo con la dirección nacional quiero saludar al compañero diosdado cabello rondón primer secretario del partido socialista unido de venezuela a la primera quiero saludar a la primera si le dicen en la calle la primera ahí viene la primera en venezuela hay una sola primera la primera combatiente silvia flores saludar a los gobernadores garcía carneiro héctor rodríguez a la alcaldesa erica faría y al jefe de organización león heredia julio león heredia a toda la dirección nacional en pleno presentes aquí compañeros compañeras vamos a tener esta jornada y me gustaría que nuestro pueblo que nos ve oído atención es muy importante esta jornada tenemos que preparar Tania Díaz un conjunto de Tania Díaz tenemos que preparar un conjunto de micros de materiales conjuntamente con organización de estas jornadas que hemos hecho la primera en el poliedro de Caracas la hicimos con la dirección nacional la segunda la hicimos con el pueblo de Nueva Esparta allá en Margarita con el compañero Dante Rivas y hoy estamos haciendo esta jornada desde esta desde este monumental escenario realmente monumental nunca había visto tan lleno tan pleno de pueblo este escenario monumental de La Guaira y desde La Guaira por el Caribe y más allá nos conectamos con Venezuela entera vamos a ver un video sobre el funcionamiento de las redes de articulación social del Partido Socialista Unido de Venezuela que es un poderoso movimiento del pueblo adelante mi nombre mi nombre es Jenny Espinosa soy teseo en gestión social egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela soy madre soltera tengo una hija de 8 años tengo ya 9 años siendo jefa de UCH y anteriormente solo era la parte política ya gracias a Maduro ahorita nosotros logramos combinar lo que es la parte política con la parte social y gracias al andar día a día en la calle yo siento que uno se vuelve más humano porque vas viendo la realidad de muchas personas y te ayuda mucho o sea uno es del tamaño del compromiso uno por estar aquí uno tiene como que la visión más clara aquí podemos seguir trabajando luchando y construyendo y sé que en nombre de Dios porque siempre lo recargo vamos a ir avanzando y vamos cada día en buen camino que no es fácil no es fácil pero si habemos personas que gracias a Dios y humildemente nos levantamos todos los días con mucha fe y mucha fortaleza para seguir avanzando y no es fácil no es fácil pero como dice un amigo mío tampoco es difícil y el camino de la patria es nuestro camino no hay otro camino es el camino de la patria libre democrática soberana independiente el camino de la patria rebelde de la patria cimarrona este es nuestro camino lo demás es el sin camino es el sin sentido es el entreguismo lo demás es la nada por eso muy hermosas las palabras de esta querida compatriota y siempre nosotros los cristianos encomendados a Dios encomendados a Cristo Redentor que nos envuelve con su amor con sus bendiciones siempre encomendados en la buena fe fíjense ustedes las redes de articulación las raz articulación sociopolítica articulación y acción son organizaciones son organizaciones para la gobernanza la defensa del pueblo y la movilización territorial quien integra una raz atención aquel que me escucha aquí y nos escucha en el mundo las integran las integran las unidades de batalla Bolívar Chávez quiere decir la organización en cada uno de los centros electorales del país tenemos 14.381 centros electorales del país y en cada centro electoral hay una OVC articulada organizada y cada vez debe estar más movilizada más motivada más unida también lo integran los líderes y las lideresas de comunidades ya hemos llegado me informa el primer vicepresidente compañero Diosdado hemos llegado a 48.376 comunidades y tenemos un jefe o una jefa en cada una de las 48.376 comunidades del país el 80% son mujeres son jefas de comunidad jefas lideresa aguerrida pero no nos quedamos ahí vamos a la calle que fue una formulación de una gran sabiduría que se hizo en el congreso del partido que hicimos en el mes de julio del año 2018 correcto Darío 2018 Darío el congreso correcto allí se decidió la nueva estructura organizativa llevarla a nivel de comunidad y a nivel de calle y nos pusimos vamos a trabajar todos y todas hemos llegado a designar jefas o jefes de calle nada más y nada menos que en 279.460 calles del país ya tienen su jefa ya tienen su jefe del partido socialista unido de venezuela en su estructura celular básica para que veamos la dimensión nuestro pueblo que nos escucha que nos ve y que al trabajo que va a hacer Tania maravilloso de difusión de estas ideas de esta jornada de hoy que va a ser Leon Heredia porque no nos podemos quedar solos en este acto el acto debe arrojar un conjunto de materiales escritos audiovisuales redes sociales televisión que el pueblo pueda compenetrarse está bien informado para que el pueblo se pueda motivar e incorporarse entonces para los que le gustan los números a los periodistas que le gusta tanto informar la verdad sobre el partido socialista la revolución bolivariana a la prensa libre Dios dado a la prensa libre que financia elio abran le damos los siguientes datos para ver cómo le queda el ojo a la prensa libre tenemos las VCH aceitadas en las 14.381 centros electorales del país listos para la batalla y la victoria tenemos jefes y jefas de 46.376 comunidades y tenemos jefes y jefas de 279.460 calles de comunidades y barrios del país esto es la red de articulación y acción sociopolítica a nivel nacional quiero saludar en todo el país de manera especial hoy quisimos reunirnos aquí Caracas La Guaira y Miranda presentes ¿dónde está la gente de Caracas? bien el rugido de Caracas se sintió vamos a ver cómo se siente el rugido de La Guaira muy bien empate va empate vamos a ver cómo se siente el rugido de Miranda ganó Miranda que viva Caracas que viva La Guaira que viva Miranda y vamos a ver cómo se siente el rugido de La Patria Bolivariana y vamos a enviarle un saludo cariñoso y especial a nuestros compatriotas de Guarico que están allá en el polideportivo Adriana Mancini en Valle de la Pascua a nuestros compatriotas de Carabobo que están en el gimnasio Teodoro Gubaira en Valencia a nuestros compatriotas de Monagas que están en el gimnasio cubierto Gilberto Roque Morales en Maturín y de Monagas para el mundo Diosdado Cabello Rondón adelante Diosdado que viva que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva que viva que viva si hermano presidente aquí hay en este lugar en este hermoso escenario están 2.200 jefes o jefas de VCH 8.281 jefes de comunidades presentes de Distrito Capital Miranda y La Guaira un detalle presidente con respecto a los equipos de la RAS que en cada calle hay un jefe o jefa en cada comunidad hay un jefa o una jefa o jefe pero cada uno de ellos tiene un equipo de trabajo un equipo que los acompaña igual que cada jefe de VCH tiene sus patrulleros y sus patrulleras o sea que en cada calle vamos conformando un equipo correcto en cada comunidad tiene su equipo correcto y eso va tributando a la unidad de batalla Bolívar Chávez en cada centro electoral tal cual así correcto entonces yo quiero pedirle oído oído a todos los líderes lideresa a todos los jefes y jefas de calle de comunidad yo quiero anunciar que a partir del sábado 18 es sábado 18 ¿verdad? y el domingo 19 arranca la nueva jornada de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela para incorporar para carnetizar y para ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela a todos los venezolanos a todas las venezolanas que quieran dar ese paso al frente por la patria yo siempre he insistido en el sistema de carnet de la patria de carnet del Partido porque Diosdado precisamente si tú eres líder de calle y tienes la lista de los que están carnetizados en tu calle es los primeros que vas a buscar para decirle vengan vamos a trabajar vamos a reunirnos vamos a estudiar vamos a formarnos juntos vamos a luchar por la patria juntos en esta calle lo mismo sucede con la comunidad quiere decir que el sistema de carnetizados y carnetizadas del Partido Socialista Unido de Venezuela se reabre sábado 18 y domingo 19 de enero de este año 2020 vengan a sacar su carnet vengan a incorporarse vengan a juramentarse y a dar su paso al frente y para eso le pido al equipo de organización le pido a Héctor equipo de ideología le pido a Tania Díaz del equipo de propaganda que se esmeren por favor compañero le pido que se esmeren en preparar un conjunto de materiales supervisados por Diosdado un conjunto de materiales documentos folletos trícticos y materiales audiovisuales que nos permita conectarnos con los más de 6 millones de carnetizados y estoy seguro con los más de 3 millones de nuevos carnetizados porque tenemos la meta de llegar a 9 millones de carnetizados en el Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros estamos trabajando en serio muy en serio pero todo el que llega a carnetizarse debe llevarse a su casa un afiche unos afiches un material escrito un tríctico para estudiar debe dejarnos su teléfono de Whatsapp para mandarle videíto debe ser convocado a reuniones ahí está Héctor Rodríguez cómo marcha el plan de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela Héctor Rodríguez gracias Presidente un abrazo para usted y para todo el Partido Socialista Unido de Venezuela los jefes y jefas de calle primero quiero felicitar los jefes por la extraordinaria victoria que usted ha conquistado en el 2019 sin duda alguna tiene derecho a disputar el título del hombre de las dificultades gracias comandante Chávez por dejarnos a Nicolás Maduro como jefe de la revolución bolivariana presidente el sistema de formación tiene varios niveles de atención uno tiene que ver con los altos niveles de dirección donde se está haciendo el diplomado de altos estudios para las direcciones municipales regionales y nacionales otro tiene que ver con el curso de liderazgo que viene a atender a estos más de 250 mil jefes y jefas de calle y más de 40 mil jefes y jefas de comunidad sobre ese nivel de liderazgo presidente en este momento hay 70 mil líderes y lideres de calle y de comunidad que han culminado el curso de liderazgo y están listos para el acto de graduación de todos esos líderes y lideres y la meta es llegar al 100% de los líderes y lideres y el otro nivel presidente tiene que ver con las comunidades y los círculos de lectura la meta que tenemos es instalar en cada una de las 40 mil comunidades un círculo de lectura permanente hasta este momento hemos logrado instalar 20 mil círculos de lectura en 20 mil comunidades son comunidades presidentes que han elegido una casa de la comunidad donde periódicamente semanalmente se reúnen los jefes y jefas de calle y todos los militantes carnetizados o no pueden ser incluso compañeros y compañeras de otros movimientos sociales que así lo deseen a discutir a debatir videos lecturas literatura que sistemáticamente se les está enviando es muy importante al lado de la labor diaria al lado de las tareas diarias dedicar tiempo y esfuerzo para la formación política ideológica para el estudio para cultivar las ideas para entender el país para entender el mundo para profundizar en el sistema ideológico robinsoniano de la revolución bolivariana para conocer las tres raíces de la revolución para conocer y estudiar el pensamiento y el proyecto nacional Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez para convertirnos en hombres y mujeres cultos cultos estudiosos con una gran cultura un gran conocimiento para que nuestros líderes sean ejemplo y puedan estimular la cultura la educación el brillo de las ideas en el pueblo de Venezuela donde estén en la calle en la comunidad tenemos que tener un partido de hombres y mujeres de alto nivel educativo cultural espiritual moral porque somos la vanguardia de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela y en América Latina y el Caribe y ser vanguardia significa ser los que van adelante los que abren camino ser los mejores en el sacrificio en la lucha en el conocimiento en la verdad en la verdad en la verdad por eso insisto tanto compañero Diosdado Cabello primer vicepresidente y a la dirección nacional yo quiero de verdad transmitir mi agradecimiento al compañero Diosdado Cabello Rondón y a toda la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela por el tremendo esfuerzo el sacrificio la lucha la dedicación a nuestro país a nuestra patria la movilización permanente debemos seguir de esa forma por eso insisto tanto Diosdado Leon Heredia Tania Díaz compañero Héctor en que le lleguemos a los 6 millones de carnetizados actuales con los planes de formación con los planes de adiestramiento para el liderazgo enseñar bien cómo se ejerce el liderazgo bolivariano de manera efectiva con calidad revolucionaria el liderazgo el liderazgo a todo nivel desde presidente de república hasta la última calle de cualquier comunidad del país el liderazgo que es ser jefe que es ser jefa que es ser líder dentro del esquema motivacional espiritual del bolivarianismo del siglo XXI por eso digo vamos a abrir esta jornada de carnetización y no sea solo una jornada de carnetización que ya es importante vamos a abrirla como una gran jornada de motivación y formación ideológica política y cultural para millones de venezolanos y venezolanas que forman parte de la vanguardia vámonos a un estado que está concentrado en el gimnasio Teodoro Gubaira allá en Valencia allá anda Draculín esperando un pase compañero Rafael Lacaba está acompañado me sorprende acompañada de una jefe de VCH llamada Beatriz Maduro prima vamos a darle el pase en Valencia allá están los líderes y lideresas de calle comunidad y VCH del estado Carabobo adelante Rafael Lacaba buenas tardes presidente esto es una locura aquí una locura que viva Nicolás Maduro que viva Chávez bueno presidente que viva el glorioso Partido Socialista Unido Venezuela bueno presidente usted aquí puede ver y escuchar todo esto este equipo de trabajo estos revolucionarios aquí en Carabobo nos estamos preparando presidente para darle la más grande de todas las pelas a los escuélidos en las próximas elecciones que usted está a punto de convocar y todo nuestro equipo todo nuestro revolucionario toda nuestra gente está ansiosa por salir al combate al lado suyo presidente toda la gente estamos ansiosos porque como decía mi hermano Héctor Rodríguez desde aquí desde Carabobo también lo felicitamos presidente porque usted es un hombre de adversidades pero que ha sabido bueno frentearla pero por sobre todas las cosas ha sabido ser victorioso en todas estas batallas que le tocó dar con este pueblo siendo el gran hombre de paz de este país y de este continente mientras los demás andan buscando guerra usted está profesando la paz y ha dado las garantías en este país para poder estar tranquilo bueno presidente mire rápidamente para darle el resumen de lo que aquí tenemos en Carabobo presidente mire en los 14 municipios y las 36 parroquias que tenemos en este estado hay 1.638.137 electores con 712 VCH 2.408 jefes de comunidades que están hoy aquí con los jefes de VCH y 20.924 jefes de calle presidente nosotros hemos caracterizado a 831.400 electores en este estado un esfuerzo increíble que ha llevado en 6 meses a Carabobo a ser el tercer estado en la raza por este gigantesco esfuerzo que hacen todos estos hombres y mujeres y yo se lo quiero reconocer a todos ahora vamos a seguir muy duro en esto tenemos 387.533 votos duros caracterizados y toda una gigantesca organización detrás de esto que repito está lista lista para salir al combate cuando usted así lo decida yo quiero presidente dejar en interacción a nuestra jefa una de las jefas de VCH Beatriz Maduro que es una compañera revolucionaria restiada con usted con Chávez con el chavismo con el socialismo para que ella le pueda decir presidente cuál es la actividad la acción de una jefa de VCH y agradecerle también presidente a Julio León Heredia que está haciendo un trabajo organizativo en todo el país gigantesco así que le dejo a Beatriz para que ella le pueda decir con la maqueta bueno tenemos una maqueta aquí adelante presidente no adelante ustedes yo estoy observando adelante Beatriz ponle la cámara cerca para ver Beatriz vamos a verla para verla cara a cara para ver si nos parecemos Beatriz de Maduro a Maduro mira así nos parecemos mi familia es de Curazao la que habla un papiamento de los Maduro de Orlanda bueno y allá somos los Maduro mi abuelo mi abuelo también mi abuelo poder de Jesucristo el haber estado aquí me siento orgullosa de verdad estar aquí con ustedes soy jefa de la VH de Valle Verde mi nombre es Beatriz Maduro represento el centro 70705009 tengo en mi radio de acción cinco comunidades y de las cuales tengo 23 calles donde tengo 60 jefes de calle y también tenemos el centro electoral donde tenemos debido al trabajo realizado en el casa a casa en las comunidades tenemos 1568 votos duros tenemos tenemos 608 votos blandos tenemos 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 459 votos opositores de las cuales en el trabajo que se ha caracterizado del casa a casa y de los cambios de residencia tenemos 2635 igual que lo que tenemos en el centro electoral presidente este en lo social tenemos el parto humanizado tenemos una cantidad de partos humanizados de 561 tenemos hogares de la patria donde son 6.400 tenemos José Gregorio Hernández que son 850 y tenemos adulto mayor que son 521 hemos hecho un arduo trabajo señor presidente en el municipio Puerto Cabello en el despliego de la VCHE porque ese es un municipio ese es un municipio rojo rojito como lo decía mi comandante Chávez y voy a eh mi presidente lo que pasa es que bueno eh adelante presidente oye Beatriz Rafael la cava que estamos escuchando con mucha atención y fíjense ustedes como los procesos se van dando comandante Chávez siempre nos insistió mucho 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 desde que éramos el movimiento quinta república antes que surgiera esta fabulosa fusión de fuerzas populares revolucionarias socialistas del país y se constituyera el partido socialista unido de venezuela siempre nos insistió hay que trascender de una maquinaria electoral únicamente hacia un poderoso movimiento sociocultural y político y el partido socialista unido de venezuela tiene que ser un poderoso movimiento sociocultural y político yo puedo decir hoy 10 de enero 2020 hemos cumplido comandante Chávez el partido socialista unido de venezuela es un poderoso movimiento social cultural y político de liderazgo real que atiende en todas sus necesidades hemos trascendido de ser una maquinaria electoral somos una maquinaria social gubernamental pero no se equivoquen también somos la más poderosa maquinaria electoral que existe en territorio venezolano y vamos a ganar las próximas elecciones de la asamblea nacional una vez que sean convocadas por el ente rector que nadie se equivoque ahora yo le estaba diciendo a Diosdado aquí está el compañero mervin maldonado presidente del movimiento somos venezuela gobierno yo quiero la vicepresidenta ejecutiva también está delci rodriguez donde está delci compañera delci rodriguez tenemos que afinar beatriz escúchame tenemos que afinar la calidad de respuesta y la velocidad de respuesta la calidad del tratamiento al pueblo que necesita y la velocidad con que llega la atención al pueblo dos cosas mervin aristóbulo el profe aristóbulo isturi vicepresidente del socialismo territorial y social y líder revolucionario miembro de la dirección nacional con todo el equipo de las misiones grandes misiones tenemos que ponernos a la altura de la necesidad del pueblo quien marca la velocidad y la calidad de nuestra acción como gobierno es el pueblo que necesita en el barrio en la calle en la comunidad y tenemos que estar a la altura de ese pueblo no podemos fallarle al pueblo prohibido fallarle al pueblo yo quiero un informe semanal todos los martes los lunes se reúne la dirección nacional y yo quiero un informe firmado por Diosdado el partido Mervin Maldonado el movimiento y Aristóbulo Isturio el vicepresidente Nahuara por ustedes tres todos los martes de casos atendidos pero sobre todo de necesidades que tiene nuestro pueblo para yo reagrupar recursos invertir recursos acelerar acciones y atender a ese pueblo que nos recibe en su casa casa por casa caso por caso cara por cara y que no le podemos fallar no le podemos fallar a ese pueblo esa es nuestra razón de vida Aristóbulo Mervin Delci Diosdado la razón de vida nuestra es el pueblo como dijo Alí Primera en su canción la patria es el pueblo la patria es el pueblo el pueblo es la patria no fallemos miren que bonito que bonita Beatriz mi prima Beatriz venimos de Curazao los dos que bonita Beatriz con todo el trabajo que dice que hacen encontrando a toda la gente y los gobernadores y gobernadoras allí encima de los temas y los alcaldes y las alcaldesas allí encima de los temas y el poder popular allí para ir construyendo lo que necesita el socialismo bolivariano un nuevo modelo social de inclusión de solidaridad de igualdad y de justicia social practicada por nuestro pueblo Beatriz por favor te estoy escuchando continúa con tu exposición adelante Beatriz bueno presidente bueno mire por aquí tenemos una maqueta de la comunidad de Valle Verde que es mi radio de acción los 5GP de comunidad donde tenemos al sector La Vaquera tenemos sector comunal aquí tenemos Valle de San Esteban tenemos Augusto Gran y tenemos a Villa del Valle y a una parte que también suplimos una parte que queda frente a una comunidad que se llama La Vaquera que es como un pequeño cerrito donde viven 48 familias también casos vulnerables si estamos atendiendo ahorita presidente los casos vulnerables estamos en el casa a casa realizando porque hay mucha necesidad presidente y hemos entregado sillas de ruedas bastones y la protección que tenemos de hogares de la patria presidente ahorita estamos en el nuevo recenso censando en el casa a casa para adulto mayor adulto mayor y la misión José Gregorio Hernández estamos ahorita realizando ese trabajo en la comunidad y vamos a comenzar con los cambios de residencia por el CNE para las próximas elecciones porque tienen que dar fecha para las próximas elecciones presidente la asamblea nacional cuente con nosotros presidente que somos aquí están sus guerreros y sus guerreras todos somos guerreros y guerreras el estado Carabobo municipio Puerto Cabello Parroquia Salón adelante presidente bueno de aquí le damos un gran aplauso a Beatriz a los jefes de comunidad y de calle del estado Carabobo a todos los líderes y lideresas allí presentes muy bueno tener el plan claro y saber que tenemos un gran objetivo democrático para la consolidación de la paz este año y tenemos que prepararnos para nosotros el día que convoque el poder electoral salga el pueblo bolivariano salga el pueblo venezolano y logremos recuperar la asamblea nacional para el beneficio del país a una costa fíjense ustedes ustedes han visto lo que ha pasado en la asamblea nacional esta semana ¿qué les parece? un desastre la oposición dividida enfrentada con violencia hundieron la asamblea nacional destruyeron la asamblea nacional de venezuela la destruyeron luego que la asamblea nacional fue una de las instituciones más útiles y prestigiosas del país desde que se aprobó la nueva constitución nos hemos tenido que calar por un error que cometimos al perder las elecciones en el 2015 nos hemos tenido que calar cuatro años de complot conspiración sabotaje y destrucción de la asamblea nacional así que se acerca el día se acerca el día ya yo escucho ya veo ese domingo bendito por nuestro dios cuando aparezca el consejo nacional electoral en la noche de las elecciones y diga gran polo patriótico partido socialista unido de venezuela ha obtenido una gran victoria y tiene la mayoría de la asamblea nacional victoria popular electoral victoria de la patria así va a ser está descretado en los libros de los tiempos así que a prepararse con mucho esfuerzo con mucho trabajo para que la victoria sea del pueblo venezolano muchas gracias carabobo un aplauso desde aquí primero yo quiero que nuestro vicepresidente de organización el cual ha hecho un trabajo extraordinario de organización articulación de esta poderosa maquinaria del partido socialista unido de venezuela nos ponga los puntos sobre las ies cuáles son las tareas principales y el esfuerzo principal que debemos hacer en el transcurso de los próximos meses julio león heredia compañero gracias mi comandante presidente en primer lugar hay que ratificar la felicitación hacia usted que ha hecho del partido socialista unido de venezuela un partido de movimiento y un partido al frente de las luchas populares tal cual como nos lo dejó nuestro comandante eterno hubo chávez en las líneas estratégicas quiero también mi comandante aprovechar desde aquí felicitar porque han hecho un extraordinario trabajo el balance que tenemos en el 2019 es extraordinario a todos y a todas los jefes y jefas de UCH de comunidad de calle a los equipos políticos municipales a los equipos políticos estadales y a los equipos políticos parroquiales queremos significarle mi comandante que usted nos dio varias tareas al partido una de ellas que nos dio este año que el partido esté calle por calle casa por casa y caso por caso identificando las necesidades y lo venimos haciendo en articulación con Somos Venezuela con el sistema de emisiones hasta el momento presidente al día de hoy hemos logrado peinar el 50% del territorio es decir que todavía nos queda seguir en ese trabajo del casa por casa un 50% más en el año 2019 2019 en cuántos meses estamos hablando desde que arrancó el año mi comandante presidente en 12 meses eso nos permitió contactar más de 10 millones de personas ahí caracterizamos como bien lo decía la compañera pero ahora tenemos un hecho extra Leon Heredia además de que estamos visitando y seguimos casa por casa cara por cara caso por caso comunidad por comunidad ahora estamos convocando al pueblo a la gran jornada de carnetización y de incorporación al partido socialista unido de Venezuela el 18 y 19 de enero arranca esta gran jornada a nivel nacional así que vamos a tener un arma nueva ¿verdad? vamos a tener un instrumento nuevo para tocar al 50% de compatriotas que nos falta todavía por tocar por ver por oír ¿qué te parece a ti? no, extraordinario mi comandante porque una de las cosas importantes que usted acaba de decir es que y usted lo comentaba más de una vez aparece algún compañero con su carnet bien sea de la antigua MBR como un elemento de identidad todo militante del partido socialista unido de Venezuela se siente profundamente orgulloso de tener su carnet aquí está mi carnet lo cargo encima todo el tiempo y es donde yo digo compañero este carnet tiene mil usos que aún no le hemos dado tiene su código QR y a través del código QR a través de las redes sociales Twitter Instagram Facebook a través de WhatsApp de todos los instrumentos nosotros podemos mandar diario boletines informativos video documento línea convocatoria eso no lo hemos hecho todavía muy poco se ha hecho hay un mundo entero por hacer el carnet no solamente es una demostración de voluntad de querer pertenecer y apoyar al partido socialista unido de Venezuela al chavismo a la revolución no solo es eso que es bastante es un mecanismo de comunicación con millones y millones de compatriotas para que estén bien informados diario boletín diario un boletín a las 6 de la mañana un boletín a las 12 del mediodía un boletín a las 6 de la tarde un boletín extraordinario videos convocatoria vamos a hacer las convocatorias a la marcha a las marchas que nosotros convocamos siempre solo a través del carnet para que ustedes vean vamos a hacerlo es mucho 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 todavía no hemos utilizado todas las posibilidades maravillosas que tiene el sistema tecnológico del carnet del partido para movilizar la conciencia nacional ¿qué te parece Leon Heredia? no es extraordinario mi comandante también quiero decirle como último planteamiento tarea que usted nos dio que en todo este despliegue que estamos haciendo de fortalecimiento de la raz a nivel de todo el territorio también lo venimos haciendo de la mano con nuestro presente y nuestro futuro que es la gloriosa juventud del partido socialista unido de Venezuela venimos trabajando de la mano con todo ese equipo conformando la raz garantizando que a nivel de VH a nivel de comunidad y a nivel de calle tengamos ahí presente también toda esa muchachada revolucionaria como le dije presente y futuro de la patria ¿dónde está la juventud del partido socialista unido de Venezuela? ¿cómo es que grita la juventud? ¿cuál es el grito? ¡no es la juventud del presunto! ¡no es la juventud del presunto! ¡no es la juventud del presunto! bueno la juventud del partido que se involucre en todas estas tareas tecnológicas comunicacionales organizativas que de sorpresa la juventud de sorpresa en esta materia se involucre la juventud en los liceos la juventud en las universidades la juventud obrera en la fábrica la juventud profesional la juventud de los barrios la juventud trabajo de liderazgo de articulación de movilización la juventud con su alegría la juventud en la rumba diaria alegría e ideología nos llevan por el camino de Hugo Chávez Fría la alegría y la ideología nos llevan por el camino de Hugo Chávez Fría vámonos al Guarico allá está José Vázquez compañero líder del estado Guarico junto a Eduardo Piñate a Rosa Caraballo jefa de comunidad a Nidia Loreto alcaldesa del municipio Leonardo Infante y a Liduska Rodríguez Liduska jefe de la VCHEF unidad lucha batalla victoria adelante compañeros del Guarico les saludamos presidente desde aquí desde los llanos venezolanos desde Valladapacu a municipio Infante con todos los líderes y lideresas del Guarico invicto quiero darle también un saludo a toda la dirección nacional nos encontramos como usted dijo con nuestro vicepresidente del partido para los estados Guarico y Apure compañero Eduardo Piñate nuestra alcaldesa Nidia Loreto y nuestra jefe de comunidad jefe de VCHE Rodríguez y Rosa Caraballo desde aquí queremos nosotros en nombre de los guariqueños presidente felicitarle por el temple por la firmeza por la fuerza de conducirnos en paz en victoria de toda la patria de nuestro suelo venezolano y hoy en esta jornada instructiva orientadora motivadora pero además que nos llena de mucha fuerza para seguir nosotros avanzando en las victorias futuras queremos decirle presidente que en nuestro cuarico al cual hemos venido trabajando nos encontramos aquí en este gimnasio mil seiscientos cuarenta y un líderes y liderosas de comunidad además agrupados en cuatrocientos sesenta y tres VCH eso implica que durante todo el territorio en los quince municipios en las treinta y nueve parroquias también hay once mil doscientos quince jefes de calle que casa por casa como usted lo ha dicho casa por casa calle por calle está en cada una de nuestras comunidades también quiero decirle que nos acompañan nuestros alcaldes y alcaldesas todos revolucionarios en los equipos políticos municipales de los quince municipios el equipo está todos preparados presidente nada más esperando la orden del consejo nacional electoral se abre un ciclo electoral vamos a consolidar la democracia y vamos a seguir ganando guarico nunca ha partido un proceso electoral y no lo perderá jamás yo quiero presidente bueno para interactuar darle la palabra darle el pase a usted y luego aquí están nuestras jefes de comunidades jefes de hueche turno al bate adelante presidente yo no estoy esperando ningún pase lo que estoy esperando es que rosa caraballo y liduzca le hablen a nuestro pueblo de su experiencia adelante guarico buenas tardes presidente un saludo revolucionario chavista y antiimperialista y de una vez felicitarlo presidente porque este ha sido el presidente de las dificultades pero también ha sido el presidente de la paz de la paz de Venezuela presidente hoy nos encontramos en el estado guarico en victoria unido integrado con nuestro gobernador y nuestros alcaldes yo soy rosa caraballo y pertenezco al municipio francisco de miranda el municipio francisco de miranda está integrado por 61 vc 267 jefes de comunidad y un equipo político al frente al frente un alcalde vergatario francisco graterol del mismo modo vengo de una comunidad muy popular la comunidad de los vicarios una comunidad que está compuesta con 20 comunidades y 4 vc donde donde hemos sido invictos presidente y que gracias a chávez que nos ha dado esa enseñanza y nos dio esa enseñanza y estamos en defensa del legado de nuestro comandante y que el 5 el 8 de diciembre no los puso al frente a usted con chávez todo estuvo bueno pero con maduro todo está mejor soy la jefa de la comunidad del vicario 3 sector Ricardo Montilla donde somos 445 jefes de familia donde hay 1128 electores somos son 19 líderes de calle señor presidente mi presidente de alma y de corazón nosotros somos votos duros tenemos 1017 votos duros tenemos 3 escuálidos pero en su oportunidad también los alabo y los ponemos a votar por la revolución ese es el trabajo político tenemos 3 brigadas y somos venezuela tenemos en nuestra comunidad el clas juvenil tenemos 118 partos humanizados tenemos 266 adultos mayores recibiendo el beneficio 13 recibidos y ya con el casa a casa cara a cara calle por calle con somos venezuela ya hemos hecho el trabajo señor presidente cuando muchos andan matándose en cuatro toletes nosotros el partido socialista unido a venezuela nuestro partido y el gran pueblo patriótico estamos unidos y cuente usted que como venezolanos como huariqueños vamos a rescatar la asamblea nacional constitución la asamblea nacional porque nosotros necesitamos la asamblea para nosotros invicto a huarico con nuestro gobernador José Vázquez bueno presidente también queremos darle la palabra a Niduca Rodríguez ella es jefe de VCH de aquí del municipio infante de una importante comunidad Niduca buenas tardes presidente un caluroso saludo revolucionario desde Valle de la Pascua la princesa del llano pueblo pujante y como todos llaneros somos del tamaño del compromiso que se nos presenta quiero presidente dejar claro que aquí la maquinaria con los jefes y jefas de VCH jefas de calle y jefas de CLAC estamos con la maquinaria aceitada con una red de articulación y acción perfecta camarada presidente soy jefa de VCH de la base de misiones Acacias 1 Unidad lucha batalla de victoria una base de misiones como segmento mensesal que garantiza la seguridad integral que a través de esa articulación perfecta nos ha permitido a través del casa a casa tener un contacto directo por lo cual nosotros podemos hoy decir y establecer que estamos 100% cubiertos con todo el sistema de misiones y grandes misiones articulados con Somos Venezuela contamos con un equipo importante de jefas y jefas de VCH que hacen un compromiso para así dar el análisis y la respuesta oportuna hoy por hoy podemos decir que tenemos 659 familias ya beneficiarias con hogares protegidos 134 adultos mayores con la pensión de amor mayor contamos con 34 beneficiaria por parto humanizado y 22 de lactancia materna hoy por hoy el compromiso es con la patria es con el pueblo y con la revolución y aquí tenemos un pueblo embravecido y dispuestos a dar la respuesta a cualquier intervencionismo porque somos una combinación perfecta gobierno y pueblo revolucionario este es el pueblo presidente líderes lideresas que hoy hemos asumido el compromiso desde aquí desde Valle de la Pascua nos acompaña también nuestro profesor Eduardo Piñate que quiere rápidamente dar una reflexión agradecemos a todo el equipo de organización a nivel nacional y el profe Piñate que ha estado también de muy muy cerca en todo este sistema de organización profesor muchas gracias un saludo camarada presidente Nicolás Maduro en este cuando usted hoy día está cumpliendo primer año de haberse juramentado para asumir por segunda vez la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y hace más para llevar a este pueblo este año 2019 que ha sido un año que como he dicho por ahí cerramos y abrimos cerramos 2019 y abrimos 2020 con la iniciativa política con la ofensiva del lado de la revolución aquí estamos en el estado huárico con el partido y toda la fuerza comprometida y en disposición de asumir las tareas que nos asigna la revolución y que usted nos está ordenando en el día de hoy ya nos montamos de una vez para el trabajo de carnetización que comience el próximo 18 el próximo fin de semana 18 y 19 de este mes y además de eso camarada presidente seguimos afinando la maquinaria afinando la organización con las UVC los jefes de comunidades de los jefes de calle para lograr una contundente victoria en las próximas elecciones de la asamblea nacional y para seguir defendiendo el territorio la patria la soberanía y la independencia el proyecto de Chávez y Bolívar muchas gracias camarada presidente le damos el pase aquí a mi hermano José Vázquez presidente ya para concluir emotiva y muy moralizante nosotros vamos a seguir escuchando orientadas en sus palabras decirle que este ciclo electoral se inicia este año con la asamblea nacional el año que viene elecciones de gobernadores luego elecciones de alcaldes para consolidar todo nuestro sistema democrático nosotros en democracia defendiendo Venezuela defendiendo nuestra patria junto al pueblo cuente usted con nuestro estado huarico nosotros contamos con su liderazgo leales siempre traidores nunca que viva Chávez que viva Maduro que viva Venezuela adelante presidente que viva el huarico y el llano venezolano contagiante la emoción de estas mujeres Rosa Liduzca Liduzca nos dijo una palabra clave grábense en la mente todos los líderes desde los ministros y ministras hasta los líderes de calle y lideresa tenemos que ser la combinación perfecta gobierno pueblo pueblo gobierno combinación perfecta para atender al pueblo con amor en medio de la agresión imperialista diaria el imperialismo nos agrede todos los días amenaza todos los días a Venezuela y cual es nuestra fortaleza la combinación la unión perfecta gobierno pueblo para atender los temas del desarrollo económico de las misiones y grandes misiones el desarrollo social para atender a nuestro pueblo todos los días todos los días un esfuerzo y miren la fuerza que hay en el pueblo impresionante de verdad muchas gracias miren también tengo que pedirle que nos preparemos porque los días 22 23 y 24 de enero tendremos en Venezuela el encuentro mundial de los movimientos políticos y sociales en el marco del foro de Sao Paulo para revisar los planes y aprobar las acciones a nivel solidaridad para el año 2020 y más allá 22 23 y 24 de enero estaremos en las calles 22 23 y 24 de enero arranca el año con mucha firmeza quiero seguir saludando porque sé que bueno está siendo calor allá mi saludo Anzuategui en el complejo deportivo Yulimar Rojas en Boyacá 3 4ta avenida Barcelona saludo allá en Barinas en el gimnasio cubierto generación de oro bicentenario en la avenida 23 de enero saludo a Trujillo al Zulia Apure Nueva Esparta Mérida Amazonas Táchira Lara Yaracuy Portuguesa Aragua Falcón Cogedes Bolívar del Tamacuro y Sucre saludos a toda Venezuela tenemos una cantidad de mensajes le agradezco los mensajes a través de la etiqueta numeral Raaz Victoria Popular numeral Raaz Victoria Popular tenemos el pase a Maturín allá está esta aguerrida gobernadora del oriente venezolano Yelitze Santaella acompañada de Raimer Gómez jefe de la VCH Ince Gregorio Ordaz jefe de la VCH Roberto Gómez Dofur de la parroquia El Furrial El Furrial Yor Kelly Villanueva jefe de la comunidad Monteverde La Felicidad Orangelis Trillo jefe de la comunidad Guanaguanay allá en Monagas en Maturín adelante compañera Yelitze Saludo presidente desde aquí desde Monagas donde hoy pues queremos decirle presidente misión cumplida usted observa que cada una de las maquetas ya 100% RAS presidente un trabajo minucioso un trabajo de eficiencia de calidad con nuestro jefe jefa de comunidades de calle clave poder popular en unión cívico militar hemos hecho un trabajo extraordinario y déjeme decirle presidente que 2019 ha sido un año victorioso y el 2020 será más victoria para el pueblo venezolano aquí en aquí en Monagas ya tenemos 100% ya 536 VCH tenemos 1.401 comunidades tenemos 9.736 calles y tenemos ya tocado cara a cara 350.000 electores y electoras preparándonos presidente para esta gran victoria electoral que no nos cabe duda quedaremos al pueblo venezolano para rescatar definitivamente la asamblea nacional y poder seguir la marcha victoriosa de la revolución bueno presidente un saludo de verdad un saludo a todos mis hermanos camaradas compatriotas de la dirección nacional a nuestro hermano Diosdado que está allí a Julio León y a todo el equipo de la juventud también yo quisiera dejar presidente a los protagonistas de este gran trabajo y con usted yo voy a dejar se encuentra conmigo aquí nuestros alcaldes alcaldesas VCH jefe de calle y bueno y quien le corresponde hablar voy a dejar con usted presidente a Orangeli Trillo una jefa como somos las mujeres de comunidad adelante Orangeli buenos días presidente mi saludo bueno nos embarga la emoción presidente desde aquí desde el estado Monagas Orangeli Trillo lo saluda con amor y le deseándole un feliz año nuevo soy jefa de la comunidad del sector Guanajuanay dos un urbanismo presidente hecho en revolución construido por nuestra gran misión vivienda Venezuela presidente donde está distribuida por 1147 habitantes presidente distribuido en 316 casas más 3 hacinamientos con 291 familias presidente donde son 594 mujeres 554 hombres pues presidente tenemos distribuciones en diferentes edades de 0 a 14 años tenemos 164 niñas tenemos 242 niños donde estos niños se les aseguró su cédula todos están cedulados y todos están escolarizados gracias alzheimer presidente a su operación de alzheimer va a la escuela también tenemos en las edades comprendidas en la adolescencia de 15 a 17 años presidente 34 niñas y tenemos 47 niños en la edad adulta de 31 a 54 años tenemos 182 mujeres y tenemos 242 hombres toda esta distribución poblacional presidente está 100% protegida por la protección social que se hizo en qué en revolución gracias a usted presidente por protegernos día a día pues tenemos nuestra misión de José Gregorio Hernández 23 casos en nuestro sector tenemos hogares de la patria 291 casos parto humanizado 3 casos tenemos lactancia materna 8 casos tenemos nuestros abuelitos nuestro amor mayor con 93 casos presidente todos en 100% protegidos ¿cómo garantizamos nosotros? una protección perfecta pues con nuestra herramienta heroica que es la RAS que no es más que la red de articulación social socioproductiva sociopolítica que se hace vinculado con los CLAS que es la vanguardia del estado de Monaga presidente conjuntamente con las otras organizaciones sociales igualmente presidente quiero hacerle saber que nos sentimos orgullosos que nuestro estado de Monaga se declaró el 20 de diciembre del año 2019 100% RAS cartográfico presidente esto gracias a los CLAS que son vanguardia en el estado de Monaga gracias a la brigada somos Venezuela gracias a las demás organizaciones sociales nuestro CLAS de Guanabuana en segunda etapa se encuentra conformado por 18 personas presidente son 11 jefes de calle y son 7 personas pertenecientes a la estructura usted preguntará bueno como trabaja este CLAS este CLAS trabaja de la siguiente manera 3 personas por calle un miliciano más un brigadista somos Venezuela más un jefe de calle es decir 3 personas por cada calle para garantizar que el trabajo se haga como debe de serse presidente y de una vez le decimos nos sentimos en victoria para estas futuras elecciones en la asamblea nacional presidente desde ya nuestro sector cuenta con 525 votos presidente de esos 525 votos 360 votos son duros son votos de nuestra revolución son votos donde garantiza la victoria perfecta este 2020 conjuntamente presidente con unos votos blandos que tenemos 117 votos blandos pero que llevamos aproximadamente 4 meses trabajando en las auditorías con toda nuestra militancia perseguista para garantizar y hoy le afirmo presidente que un porcentaje sustancioso de esos 117 votos blandos van a ser próximamente votos duros no porque lo dice Erangel y no porque lo dice usted sino porque ellos mismos se van a dar cuenta presidente de que la revolución es el paso de la paz de que la revolución es el paso de la protección de que la revolución es la patria presidente sin distinción de color sin distinción de género presidente unidos directamente con nuestro partido socialista unidos de venezuela presidente nuestra gobernadora y el hija santaella toda nuestra militancia perseguista para garantizar la victoria del 2020 y no quiero presidente retirarme de estos espacios sin antes hacerles sentir el nivel de agradecimiento que tiene nuestras cinco etapas presidente del urbanismo guanaguanay un urbanismo hecho en revolución porque nos garantizó usted la revolución el pueblo nuestra navidad es feliz presidente porque a las mil cuatrocientas familias que tenemos en guanaguanay no le faltó el pernil en su mesa presidente porque a esas mil cuatrocientas familias que tiene el urbanismo guanaguanay no le faltó su caja clave presidente porque usted nos regaló en sus rostros de esos niños toda esa alegría y toda esa esperanza cuando se le entregó su juguetito del niño Jesús y eso es gracias a usted presidente y por qué porque somos gente de victoria porque usted es un acreedor de victoria conjuntamente con su pueblo gracias presidente tiene alguna pregunta presidente lo que tenemos es aplausos mira le estaba diciendo que pusieran la pantalla compartida para que vean como levantaste mira pasiones aquí en la guaira y en toda Venezuela aplausos emocionados Orangelis Trillo tienes el apellido de un gran grandes liga venezolano que jugó para las leones del Caracas luego se fue para el Zulia estuvo en los Phillies de Filadelfia Jesús Marcano Trillo el mejor segunda base que ha habido Jesús Marcano Trillo tú eres familia de Jesús Marcano Trillo Orangelis no la escuché vale bueno también aquí Diosdado me estaba comentando algo importante me gustaría que Diosdado hiciera ese comentario en público sobre esta comunidad de Guanaguanay y estos edificios que fueron parte de una estafa inmobiliaria y allá pudieran ustedes camarógrafo tomar toda la cartografía mientras el compañero Diosdado les explica a ustedes lo que me estaba recordando por favor Diosdado si hermano presidente estos compañeros que viven en Guanaguanay es una lucha eterna los primeros fueron estafados y la comunidad se organizó un día recuerdo que el comandante Chávez cuando veníamos de Morichal de Morichal Largo nos paramos en la entrada de Maturín y ahí estaba la comunidad de Guanaguanay pidiendo al comandante Chávez para que sus viviendas se terminaran y en revolución gracias a la gran misión vivienda ahí está construyendo y se dan cinco etapas cinco etapas de viviendas para una gente que luchó luchó hasta vencer ahí no se rinde nadie hermano presidente así es nuestro bravo pueblo encabezado siempre siempre por las mujeres de la patria así es bueno para que ustedes vean como paso a paso poco a poco vamos lejos todos los días paso a paso poco a poco vamos lejos ni la guerra económica ni la agresión ni las amenazas del imperialismo han podido ni podrán con nosotros mientras ellos andan divididos sin líder sin proyecto sin propuesta alternativa nosotros andamos con el pueblo casa por casa caso por caso comunidad por comunidad construyendo la patria socialista construyendo las nuevas victorias los felicito han logrado 100% de cartografía son instrumentos maravillosos que se combinan la cartografía social el movimiento somos venezuela las misiones y grandes misiones el gobierno nacional el pueblo la combinación perfecta de los gobernadores y gobernadoras patriotas de los protectores y protectoras de los alcaldes las alcaldesas la combinación perfecta yo por eso le digo a todas las razas desde Maturín desde La Guaira y desde toda Venezuela este es el camino el camino el camino de la patria 2020 será un año de grandes victorias lo hemos iniciado muy bien que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva el pueblo unido y organizado Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exequivo y digamos con amor a nuestro pueblo a nuestra historia a nuestra patria desde el corazón todos los días digamos en el 2020 digámosle al imperio gringo con la voz más fina y fuerte que tengamos leales siempre leales siempre hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos música alegría y victoria gracias 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 los señores los señores no 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 Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida te marcha así, tú ves. Se los me das cuando pasas así, de manos con otro eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me la tuve. No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que muy tarde ya, hasta ahí sigue tu camino.